Mundo Pedro, vamos a lo que vinimos hoy, llegaron allí a la avenida Barbosa, las abogadas de Anacacho. Ellas hicieron así, mira, ellas hicieron así, señores, imagínense las abogadas de Anacacho. Buenos días, mire que yo vengo, sí mamita, te me sientas ahí y silencio, que tú no estás, ah, te tienes que anotar aquí en esta lista, ¿sabes? Pero mire que yo vengo, no, 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 anótese en la lista, más de este cuento ya me invito aquí en Dando Candela. Pedro, ya me invito, ahora vamos a verlo. Nosotros esperamos que ellos que son funcionarios públicos cumplan con la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones, que al día de hoy no hay ninguna otra cosa. Ellos decir que van a ser o no van a ser hoy. Hoy que conversamos, la orden es que Ana tenga la oportunidad de ver a sus hijas. El intento de hoy, el primero de Cacho tras el fallo, quedó en nada. ¿Qué le contestaron? Infructuosas las gestiones hasta ahora. Infructuosas significa que no la recibieron, no le hablaron. Al momento no hemos podido tener comunicación alguna con el Departamento de la Familia. Según González, a la solicitud de reunión, les contestaron que ni la secretaria, el subsecretario o el encargado de la división legal de la agencia se encontraban en el edificio. ¿Qué le contestó a Ana Cacho antes del fin de año? Nosotros quisiéramos que así sea y haremos todo lo que tengamos que hacer para que eso se logre. Porque si bien es cierto que la gente habla del derecho de Ana a ver a sus hijas, el derecho de sus hijas a ver a su mamá. Las niñas han cumplido años, han pasado el tiempo y yo creo que es el momento, perfecto momento, es Navidad. Y no es que no supieran porque estaba todo el mundo, mira, aquí está la abogada de Ana Cacho, mira, allí están los de Ana Cacho. Pero papo, nadie, nadie quiso atender. Yo creo que están en su legítimo derecho de ir allí, ¿verdad, Charon González y Brenda Berrío? Pero lo que yo no sé es si protocolalmente tienen que hacer una cita para una reunión formal para tratar el asunto. O sea, yo no sé. Pero si fue que llegaron allí y las personas no estaban, pues fue porque no hubo comunicación previa porque entonces tenían una cita. Así que, no sé, vuelvo y repito, si era que tenían que hacer una cita previamente o simplemente no las quisieron atender. Bueno, pero saben que si no las quisieron atender, un caso tan mediático como este va a llamar rápidamente la atención de todo el mundo. Estaban todos los periodistas, vinimos a recibirla, pasé por aquí. Señora, ¿usted quiere café? ¿Quiere algún bollito de pan para que muestre un poquito de violenta café? Sí, a lo mejor le dijeron. No, pero es que ya dicen que no hay que ver, que no hay que ni las mirar. La realidad es que, sea el caso que sea, esa oficina, esa agencia está para prestar un servicio. Lo menos que pudieron haber hecho fue recibirlas, atenderlas, verificar qué es lo que desean, cuáles son sus peticiones, a lo mejor hoy no las podemos atender, pero establecer una fecha, una cita, pero de ahí en fuera, a menos, porque yo soy así, ver para creer, que no sea victimizarse como estrategia ante el país, mira cómo no nos atendieron. Así que nos encantaría saber la versión del departamento de la familia, no la fabricada, vamos, no la de relaciones públicas. Quiero saber la verdad, queremos saber la verdad. Necesitaban una cita y llegaron sin cita. Serán atendidas, no serán atendidas, lo están haciendo con toda intención de no atenderlas o se están victimizando las licenciadas. Yo lo quiero saber, yo no sé qué, pero yo sí. Así que ojalá y llegue la respuesta. Bueno.